Me enseñaste que el amor no se me estaba Y que cuando es real y se acaba Intenta que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida no va a tratar así Vaya a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a conflitar lo que soy Se nos rompió su lugar con toda la batalla Aunque no se pone en la otra vejilla Aprender a perdonar a los sabios Que solo es el amor de sus sabios Si las cosas se dañan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se cargan Hay que reírse de la vida Aunque en el fondo no van a las heridas Y no se han traído de la vida Y no se han traído de la vida Y no se han traído de la vida Aunque en el fondo no van a las heridas Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a conflitar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a conflitar lo que soy Viniste a conflitar lo que necesites estoy Viniste a conflitar lo que necesites estoy Ilustra a conflitar lo que necesites estoy